Vamos a reclamar la zona. ¿Nos da tiempo? Vamos a reclamar la zona. ¡Hala! Pues sería un bot. Una grieta hay aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues he comprado un fusil. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ese se ha matado solo. Me voy a meter uno. Me voy a la zona, tío. Están luchando. Me voy a meter un poco. Están arriba. Muy bien. Quieto, quieto. No. ¡Vistoria! Este, mítico. Tenarín. 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 Tenarín.